Bueno, con Claudio fuimos no solamente amigos, camaradas, sino que además compartimos la conducción de la bancada democrática cristiana desde el reinicio de la democracia. Realmente, Claudio se va dejándonos un testimonio ejemplar que ojalá recojan muchos jóvenes chilenos para aproximarse a la política. Además, una pena en el alma, porque si algún amigo valía la pena tener, ese era Claudio Web. Me tocó efectivamente reencontrarme con él en la primera Cámara de Diputados. Yo era presidente de la Cámara y era jefe de la bancada de diputados democráticos cristianos. Y aprendimos mucho de él porque se restablecía la Cámara y ninguno de nosotros tenía memoria práctica de lo que habían sido los hábitos parlamentarios anteriores. Él como parlamentario antiguo, junto con otros, como que sirvieron de guía. Además de haber compartido con él como diputado, tuve trabajos con él en distintas comisiones y conocí su calidad humana, su capacidad de poder llegar a acuerdos entre gente que teníamos opiniones políticas muy distintas y además de eso el tremendo cariño que tenía por la democracia y por hacer bien las cosas. Tengo muy buen recuerdo en términos de su compromiso, enteramente dedicado a esto. Recién recordábamos una anécdota que inclusive fue de los primeros que se quedó encerrados en el Congreso por estar trabajando en su oficina hasta la madrugada, literalmente. Para nosotros se nos va un amigo. Estuvimos aquí por eso, vinimos acá a decir que para Venezuela Claudio fue un amigo, que lo sentimos mucho y que siempre pues daremos testimonio de su voluntad y del esfuerzo que siempre hizo para construir vínculo y para fortalecerlo. Así es que al pueblo de Chile queremos decirle, darle nuestras palabras de condolencia. Un gran luchador por la democracia, por los derechos humanos. Fue también un hombre, y así lo recordaba el padre Tuper, que dedicó toda su vida desde muy joven al servicio público, al servicio por los demás. Y yo creo que Claudio es un gran ejemplo para muchos de un hombre consecuente, desde el primero hasta el último de sus días. Gracias. 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 Gracias.